¡Ey! Ya estamos otra vez por aquí y hoy vamos a estar jugando a Plants vs Zombies Hoy vamos a hacer el evento de cumpleaños Tiene unos 31 niveles y vamos a dividir este vídeo en varios porque si no se hace demasiado largo así que, bueno, vamos a empezar ya, si no, esto no acaba ¡Feliz cumpleaños, Nuez! Hola, soy Nuez, ya lo sé de boba, somos amigas desde hace años 13, para ser exactos hay que celebrarlo ¿Dijiste cumpleaños? Sí, es tu cumple, ¡guau! Y el mío también, ¡guau! Me encanta el entusiasmo selectivo, colega Bueno, vemos que la Nuez es un poco como Ralph de los Simpsons Le falta, le falta Dejémoslo así, en que le falta algo Bueno, vamos a poner Bonchoy, Elvira Sol Peta Cereza Rábano Casillero, El Pomelo A ver qué más podemos poner Sí, Guardacelga, lo voy a dejar Y... Y Repetidora Bueno, vamos a empezar por así, por aquí Y según como vaya la cosa, vamos cambiando Ponemos a Repetidora para que vaya rompiendo ya las tumbas Y Virasol para que vaya cogiendo soles Vale, viene Primer Zombie con un gorrito de cumpleaños Ponemos un Bonchoy aquí para que se lo cargue Bueno, y cuando lo matas sale confeti Bueno, está bastante guapo esto Bueno, voy a ir poniendo Virasoles Para conseguir más soles y poder Y poder poner más plantas Vale, y también viene una tarta Una momia de estas, pero en vez de ir en una tumba Va en una tarta Vale, voy a poner aquí la Beto Cereza Que no llegue Se me está acumulando un poco de gente La verdad Parece que la tarta está... Es más fuerte de lo que pensaba Ostras, ha comido el Bonchoy Voy a poner otro Uf, que rápido se lo han comido también Madre mía Uy, se están comiendo el... La planta de arriba se la han comido Y el Bonchoy de arriba está también en peligro Me he fiado demasiado Y me va a salir mal al final Voy a poner el nutriente si no Bueno, vale Yo creo que ya está en la raya Más o menos Vale, bueno Igualmente solo quedan estos zombies ya Ya se ha acabado la horda La horda final y todo Bueno, pues ya estaría Este nivel ya está pasado Bueno, voy a ponerle nutriente y ya está Y se acaba Vale Ya hemos ganado la primera Vamos a por la segunda Vamos a darle rápido Porque son 31 capítulos Y vamos A saber lo que se alarga esto Lo dividiré en por lo menos 3 o 4 vídeos Bueno, un lanza plátanos Y una casilla para lanzar un plátano explosivo Vale Pues eso que lo dividiré Y lo intentaré subir Todo esta semana Porque en un vídeo a lo mejor se quedan A saber Bueno, voy a poner los de antes Y Voy a ver Voy a cambiar el bonchoy Y en su lugar voy a poner Un pincho roca Sí Voy a dejarlo así Vale Se carga Se van cargando Voy a poner el virasol Bueno, la otra nos hemos confiado demasiado Creo yo Y al final Ha estado difícil Por Porque nos hemos Demasiado Nos hemos fiado demasiado Y Y no puede ser Ahora vamos a ir con un poco más de cuidado Para que no se acerquen tanto a los zombies Y ya está No creo que No deberían ser muy difíciles estos niveles Son los primeros Solo que si no vas atento Como me ha pasado a mí Pues La papapum No rompe las tumbas ¿No? Solo hace No Solo explota Explota Pero no No hace daño a lo que está alrededor Solo lo que está en la misma casilla Vale Me queda una papapum Y se acerca una horda de zombies Y ya hemos empezado Como la Como la primera Solo tengo una planta Voy a ir a empezar Poniendo más Porque si no Nos va a pillar el toro Un peta cereza aquí Para reventarlos Ya no sé qué poner La verdad Ya no sé qué poner Ahora no da tiempo el pomelo Que va No da tiempo Ya se están acercando demasiado Van a saltar Rastrillos O sea Rastrillos no Cortacésped Vale A ver si los puedo Voy a poner el nutriente Porque si no se lo come No le da tiempo Recargar Vale Otro guardacelga aquí La peta cereza Bien 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 Ya hemos ganado terreno otra vez El zombie pequeñito este Vale Pongo otra guardacelga Bien Voy a intentar poner aquí Una fila de pinchorrocas Y así como está El guardacelga detrás Si no se los acaba cargando Lo empuja otra vez para atrás Y ya Bueno mira Se lo ha cargado directamente El guardacelga Pero La intención es esa Que si no se lo carga El pinchorroca La primera Que después se lo cargue Cuando vuelva Cuando vuelva a pasar Voy a ponerlos Delante Y así detrás Puedo poner El pomelo Bueno aquí todos los zombies Con Que te traen regalos De cumpleaños El zombie este De las nieves Bueno esto está ganado ya Pongo aquí nutriente En el de la rasilla Pero vamos Esto está ganado Voy a poner El pinchorroca aquí Para dejar la línea hecha ya Pero no creo Ni que lleguen Pongo otro pomelo Este se lo carga Pongo el pomelo detrás Para que estén todos en línea Y nada Ya estaría esto Bueno por nivel 2 Vamos en nivel 2 Nos quedan Nos queda hasta el 31 Vamos a darle Caña aquí Victoria Y vamos a por el 3 Venga vamos a por el 3 Elegimos las mismas plantas Ah y le puedo añadir una Voy a poner La repetidora Y empezamos ya Si Que es eso que hay por detrás Están pasando zombies Bueno voy a cambiar El pomelo Y voy a poner El junco eléctrico Ahí va Esa planta Esa planta Pone zombies Está guapo Y esos zombies Se comerán a los otros zombies ¿No? Supongo que Que esos zombies Van con nosotros Vale A ver a ver Si si Se los comen Y eso que Que están haciendo Los zombies estos Uff El del remolino Lo odio Bueno toma Meta cereza Vamos a poner Ya el junco eléctrico Y creo que le voy a poner Un nutriente Porque si no esto Se está empezando ya A desmadrar Venga Dos nutrientes Que me ayuden los zombies Venga Yo zombies Me parece que se van a comer Una planta de esa De los zombies Si Si han acabado con ella Han acabado con ella Y ha tenido que soltar El cortacésped Se aproxima una gran horda De zombies Y nosotros estamos ya Casi preparados Me falta aquí Un junco eléctrico Completaría ya esta fila Y voy a poner repetidoras También En la fila de adelante Si me da tiempo A ponerlas todas Y ya sería poner nutrientes También Si veo que se pone Un poco complicada la cosa Trata cereza este Y ya se ha cargado Más de la mitad Voy a soltar Un nutriente Para coger este Y esto está ya ganado Si Solo queda un zombie O dos Y ya estaría Uy No nos ha dado tiempo A poner todas las repetidoras Pero bueno Siguiente victoria Y vamos al Nivel 4 Feliz cumpleaños Don Day Si hablan Pues claro Como casi todo el mundo De 13 años Este Dave Tiene pinta Que es Un poco Familiar de la nuez Les falta Una primavera A los dos A la nuez Y a Dave Vamos a repetir Poniendo Todas las plantas Las que teníamos antes Y vamos a cambiar A lo mejor Por un lanzamaíz El guardacelga Por un lanzamaíz Si Si porque así Poniendo el nutriente Voy a poder Parar a todos Los zombies Y bueno Vamos a probar También cambiar El pincho roca Por el Por el de hierba Que es más barato Aunque al final Siempre cojo Siempre te dan Opción a coger Muchas plantas Y siempre acabas Solo usando 3 Porque ponerlas Todas sería No sé A mi no me da tiempo Ni a poner 4 filas Como para poner Todas las que hay Vale Tenemos ahí congelados A los que vuelan A los zombies que vuelan Y ya viene Nuestro primer zombie Me voy a poner Otro virasol Y a ese zombie Voy a esperar A que llegue Más cerca Y luego le pondré Un peta cereza Y así sigo Plantando virasoles Para Para tener más soles Y ya está Y luego poder plantar Pongo el maíz aquí Y completamos Los virasoles Vale Pongo aquí otro Y en el siguiente Creo que voy a poner Una repetidora Para que se lo cargue pronto Venga que se lo carga Se lo carga Sí Y primer nutriente Vale Vamos a poner más maíz Yo creo que hemos hecho bien Cambiando el maíz Por el guardacelga No sé A mí El maíz El maíz me gusta bastante Y luego el nutriente Del maíz Es buenísimo Vale Nutrientes por todos lados Lo tenemos Vamos a poner Alguna repetidora más Por aquí Perfecto Este zombie Te viene con globitos Y todo Vamos a ponerle aquí Un pincho Un pincho hierba Y bueno Esta partida parece que mejor Lo que ha pasado al principio Es que Nos hemos confiado mucho Y no era tan difícil No eran tan difícil los niveles Solo que nos hemos confiado mucho Y se nos ha ido Y se nos ha ido Se nos ha ido de madre la cosa Y casi Y casi nos matan y todo Y casi nos matan y todo Pero bueno Eso Teniendo un poco de estructura Estructurando lo mejor Es como en esta partida Es como en esta partida En esta partida Esto está acabado ya Y no se han ni acercado Este para que se vaya Uff Hasta nos sobran nutrientes Y esto está ya ganadísimo Vamos aquí A por más soles De total no se ya para que sirven Porque esto está Solo quedando zombies Y están ya muertos Y ya estaría Nivel 4 conseguido Vamos a por el nivel 5 Esto es lo que ponía antes A los porrazos Que sobreviviéramos a los porrazos Y bueno Vamos a poner Las plantas de siempre Y vamos a ver A ver Si hay alguna interesante Vale Voy a probar El melol punta No El plantorcha El melol punta Es que Necesita demasiados soles Y no se si me iba a dar tiempo A ponerlo Así que vamos a probar Con esto Vale Me han dado Dos papapum Papapum primitiva Y empezamos fuerte Empezamos fuerte Viene el zombie este El zombie stein Vale Nos quitan las dos papapum Y ya está Desde el principio Que nos las han quitado Venga Boncho Y confiamos en ti Bien Vale vale Ahora parece que ya no van a venir Más Más grandes No van a venir más grandes Por ahora podemos aguantar Vale Voy a poner Aquí Un virasol Cojo el nutriente Se aproxima una gran horda De zombies Vale Ponemos otro virasol Y voy a ir comiéndome las piedras Porque en la línea atrás Voy a poner Repetidora Repetidora Y el tronco este Ardiendo encima O sea Adelante Para que se los vaya quemando Vamos a poner una papapum arriba Y Quitamos la piedra Ponemos al come piedra Y Una Repetidora Para que se los vayan cargando Y Yo creo que entre esto y la papapum Ah pues no No El zombie stein ha seguido Una bomba Estas Esta cereza Y ya está Ahora vamos a soltar un nutriente Para coger este Otro nutriente Si es que nos sobran Nos sobran nutrientes Esto está ganadísimo Esto está ganadísimo Vale Quitamos la piedra Y ya Ponemos la repetidora Ponemos un nutriente Ponemos otro nutriente arriba Y Bueno ya estaría Estaría ya casi Venga Venir Venir Uno quemado Y bueno Este no va a llegar Ni al tronco Esto está ya Acabado Cogemos la moneda Y nos vamos Nos vamos del nivel 5 Y yo creo que lo vamos a dejar por aquí ya hoy Si te ha gustado Suscríbete Compártelo Y dale like Y luego Y ya seguiremos con los próximos Nos vemos Vamos a ver Y ya seguimos Vamos a ver Vamos a ver Si te ha gustado Vamos a ver